Bueno, para invitarlos el 22 de octubre a la Plaza de la Macarena, a la Plaza de Toros, en Medellín. La vamos a partir muy duro. Va a estar muy cabrón, mucha energía, el futuro es nuestro. Todos vamos a ser anormales esa noche. Vamos a cantar Latinoamérica, nos vamos a desencontrar, encontrar. Va a estar muy cabrón. ¡Gracias!